Buenas tardes, les saluda Osvaldo Borraez, bienvenidos a otra edición de Destino 24, Camino a la Casa Blanca. Más de 67 millones de televidentes se reunieron para ver el primer debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Ambos candidatos dijeron mucho con palabras, pero también con sus rostros. El debate comenzó tenso y continuó así hasta el final. Harris y Trump hablaron de todo, pero los temas que sin duda acapararon la atención fueron la inmigración y la economía, algo que concuerda con las últimas encuestas de los votantes. Las campañas políticas de Kamala Harris y Donald Trump reaccionaron al desempeño de sus candidatos en el tema de la economía. Esto fue lo que dijeron. Ella sabe que tenemos que reformar el modo de impuestos para ayudar a la media clase. La economía tiene más inflación, no tiene más trabajos. Todos los americanos conocen a presidente Trump, no conocen a Harris. El costo de vida estuvo al centro de la discusión, pero inmigración y el aborto fueron otros dos importantes temas del debate, los cuales estaremos analizando con nuestro analista político más adelante. Lo que los votantes reclaman una y otra vez es que los candidatos proponen cosas cuando están en campaña, pero a la hora de la verdad no cumplen sus promesas. Puedo decir que los pequeños negocios dependen de ese cambio político, de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra economía realmente necesita un empuje, necesita un esfuerzo. La comunidad latina está esperando ese cambio de que realmente se apoye a los emprendedores. Durante toda la campaña hay muchas promesas económicas de yo voy a ayudar a la comunidad, de yo voy a hacer esto por el inmigrante, pero a la hora de la verdad, ninguna de esas promesas llegan. Ninguna de esas promesas se culminan. Pero según los expertos, si hay algo en lo que gran parte de los empleados del sector de restaurantes apoyan es la propuesta de ambos candidatos de eliminar los impuestos de las propinas, pero que la población en general está buscando un empuje y un cambio en la economía. La comunidad latina estuvo atenta al debate y no es para menos. Antes de votar necesitan definir quién se ganará su voto. Laura Isabel Pérez nos dice cuál es la fuente de información para los latinos durante estas elecciones y por qué este debate es de importancia. Y también nos da información clave sobre la importancia del voto y qué fuentes se pueden utilizar aquí en el estado de California. ¿Cuál es tu principal fuente de información ante estas elecciones ahora? Yo creo que las redes sociales es la principal fuente de información que tenemos los jóvenes y también la televisión. Fuente más grande de información yo creo que sería el debate presidencial y también hay muchas websites donde puedes saber los planes de los presidentes. Ahorita mirando por la tele las elecciones y cómo está cada candidato hablando. La mayoría con una fuente en común, la televisión. Es increíblemente importante y más en esta época en la que estamos ahorita. Es lo que me dijo el director de investigación en el Instituto de Política de UCLA. Antes de votar recomienda prestar vital atención a la trayectoria de los candidatos, sus propuestas y su calidad moral o estilo de vida. Además acceder a organizaciones que ayudan con el trasfondo sobre el proceso de votación y candidatos. Bueno, para votantes latinos específicamente yo en California yo recomiendo dos fuentes importantes. Una es Voto Latino. Voto Latino es una organización nacional. En la misma puede encontrar información sobre la importancia del voto y también información sobre temas específicos como salud, educación, pagos justos, entre otros. La segunda, hopeolatinas.org. Y ahí Hope pone una guía de cómo votar en California. Pone la guía sobre todas las proposiciones que están en la boleta electoral. Una tercera fuente que los 36.2 millones de votantes hispanos son elegibles para votar este año pueden utilizar es USA.gov, que ofrece recursos similares a Hope y Voto Latino. Recursos para votar informado. Y como cada cuatro años hay miles de jóvenes que votarán. Más adelante converso con uno de ellos sobre qué les preocupa y qué los motiva a acudir a este próximo 5 de noviembre a las urnas. Una vez terminó el debate, la candidata Kamala Harris comenzó a surgir en los principales estados indecisos. La campaña de Harris considera que tiene que convencer a muchos votantes que no saben por quién votar. Las horas se acaban en este arranque de una intensa carrera hacia la Casa Blanca. Harris y su compañero de fórmula visitaron Carolina del Norte, Minnesota, Michigan, Pensilvania y también Wisconsin. No había pasado mucho tiempo después del debate cuando la cantante Taylor Swift envió un mensaje a sus millones de fanáticos conocidos como Swifties, en que manifestó su total apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris. Taylor Swift tiene una influencia enorme entre los jóvenes y dijo que lo hizo impulsada por la decisión de Donald Trump de haber publicado imágenes generadas aparentemente por inteligencia artificial que sugerían que ella respaldaba su candidatura cuando era falso. Eso fue lo que respondieron a estas, las dos campañas. Pensamos que el debate tuvo un efecto en ella. Y mira, dicen que los debates no mueven la aguja, no cambian las elecciones, pero definitivamente el apoyo de Taylor Swift puede causar un impacto en esta elección. Nos sentimos muy agradecidos y honrados. La gente ya sabía, ella ya había mostrado apoyo hacia Biden, hacia Kamala Harris. Imagínate, había apoyado a Joe Biden y de nada le sirvió a Joe Biden. Y es que Taylor Swift es una de las artistas más populares en el mundo y tiene más de 120 millones de seguidores en algunas de sus redes, en otras hasta más de 200. Y justo antes del primer debate presidencial entre Harris y Trump, una encuesta del New York Times tenía al expresidente Donald Trump y a la vicepresidenta Kamala Harris en un empate. Situaba a Donald Trump con el 48% y a Kamala Harris con el 47% de los votos de los posibles votantes. Eso entra dentro del margen de error. Y después del debate, según una encuesta rápida de CNN, la mayoría de los votantes que vieron el debate presidencial creen que Kamala Harris se impuso ante Donald Trump, 63% para Kamala Harris y 37% para Trump. Y consideraron que Harris tuvo una mejor actuación. Los seguidores de Kamala Harris vieron mejorar su percepción de ella, mientras que las opiniones sobre Donald Trump se mantuvieron estables. El senador J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, dijo que inmigrantes en Ohio se estaban comiendo los perros y los gatos rápidamente. La policía de la ciudad de Springfield reaccionó diciendo que no tiene ningún reporte creíble de que esto haya ocurrido. Los rumores iniciaron después de que J.D. Vance hiciera una publicación en la red social X que se hizo viral. Otros republicanos como Ted Cruz incluso compartieron el mensaje también en sus redes sociales. El expresidente Donald Trump dijo esta semana que las personas que hicieron trampa serán procesadas con todo el peso de la ley. El mensaje de Donald Trump representa también una amenaza más reciente de utilizar la presidencia para exigir represalias si gana un segundo mandato. No hay evidencia del tipo de fraude que Trump sigue insistiendo. De hecho, decenas de tribunales, funcionarios estatales y republicanos y su propio gobierno han confirmado que Biden ganó la elección legítimamente. En una carta alarmante, el director del servicio postal de los Estados Unidos advirtió que existe una amenaza real que podría privar de mucho a los votos. Dijeron que las boletas enviadas por correo en el último año fueron recibidas tras días después de la fecha límite para ser contactadas y para ser contadas. También dijeron que habían maletas con la dirección correcta, pero que el correo se las había devuelto como imposible de entregar. Se espera que esto no se vaya a repetir. En instantes, analizamos lo que se dijo en el debate y qué tan real fueron los argumentos de los candidatos que buscan ganar esta carrera hacia la Casa Blanca. Qué bueno que continúa con nosotros. Para analizar el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump, le damos la bienvenida al doctor Efraín Pérez, analista político y catedrático de UCLA. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la economía fue el tema principal del debate. Fueron claros con sus propuestas. ¿Era eso lo que los votantes estaban esperando escuchar, doctor? Algo. La influencia sobre la economía es algo complicado, ¿verdad? Un presidente puede agendar ciertos cambios, pero en verdad no tiene el control completo sobre la economía. Hablemos sobre su opinión sobre el debate. Hablemos primero que todo cómo les fue a los dos previamente. Kamala Harris. Muy bien. Preparada, clara, directa. No le dio miedo encarar a Donald Trump. Por el otro lado, Donald Trump claramente no llegó muy preparado, muy enfocado. Básicamente llegó como un gruñón. En la percepción de un votante, de un votante que no se ha decidido, ¿cómo influye esto? Bueno, para el votante que no se ha decidido, muchas veces no están profundamente informados porque no tienen el tiempo. Entonces, el poco tiempo que tienen, ven el debate y se van a basar en las imágenes que vieron. Si ve uno las imágenes que se grabaron esa noche, se ve diferencias muy claras entre ambos candidatos. Donald Trump, alguien que llegó de malas. Kamala Harris, que llegó preparada, con calma, directa. Y por lo menos les dio a los televidentes dos propuestas grandes y claras para ellos. La vicepresidenta Kamala Harris reconoció que hay un problema en la frontera y que se necesita encontrar una solución. ¿Fueron sus propuestas eficientes y al punto o dejó algo afuera? Bueno, lo que deja afuera es lo que han dejado varios presidentes de ambos partidos afuera. Y eso es que nosotros tenemos un papel como nación muy grande en la crisis migratoria que vemos en este país. Entonces, ahorita se ve una ola de gente de Sudamérica, de Venezuela en particular. Lo que estos políticos no quieren decir es que nosotros tenemos largo legado en países de Sudamérica tratado de influir su política. Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Que lleva a mucha gente a querer dejar esos gobiernos, esa economía que no funcionó para ellos. El expresidente Donald Trump en algunas de sus intervenciones se enfocó en decir que muchos de los problemas que afectan a ese país, incluyendo la economía, el crimen y otras cosas, son producto de lo que están haciendo inmigrantes indocumentados a la nación. Bueno, usted está hablando sobre problemas en los países sudamericanos. Y lo que él quería decir es, esos países aún ahora les va más mejor porque no tienen a esos ciudadanos problemáticos. Eso claramente no es verdad. Suena como verdad, pero la información es que esta gente básicamente ha huido de gobiernos y de economías que no les han funcionado a ellos. Estamos hablando recientemente de que incluso el expresidente habló de que inmigrantes haitianos en la comunidad de Springfield, según él, se estaban comiendo las mascotas de los vecindarios, que literalmente se están comiendo los gatos y los perros. Algo que el mismo gerente, el administrador de la ciudad y el jefe de la policía dijeron que esto no es verdad. Claro, mira, esa clase de mensaje no es para el votante por medio. Esa clase de mensaje es para la gente que fuertemente y tensamente ya lo apoya, ¿verdad? Esa información no es información. La fuente de ella fue unas redes extremas, ¿verdad? Y este candidato lo que hace es oye algo llamativo, él siente que va a pegar con su gente y lo dice, lo expresa. Pero ahí es donde ha cometido el error. Tuvo una gran oportunidad, ¿verdad? De pocas que va a haber en las próximas semanas, de poder decirles a otros que todavía no lo apoyan, mira, esto es lo que te presento como candidato para convencerte. Ahí la dejó, ¿verdad? Hablando del debate, ¿ayuda un debate como este a que algunos de los votantes que todavía no habían hecho una decisión? De hecho, en algunos de los sondeos hablaba de que muchos no conocían a Kamala Harris. Claro. ¿La conocieron? Bueno, la van a conocer porque esta es parte de una estrategia del Partido Demócrata. Es poner una clara imagen en un tiempo donde millones de personas pueden ver y captar esas imágenes, esas palabras, y de allí poner lo que le nombran spots políticos, ¿verdad? Comerciales que profundizan un poco esas palabras, esas imágenes que empezaron con el debate, ¿verdad? Entonces, sí ayuda porque mucha gente ve a ciudadanos que intensamente se meten a los motines políticos, a debates públicamente, pero el votante por medio en verdad no tiene tiempo para mucho eso. Entonces, oportunidades como el debate les dan una hora de información concentrada y lo que hizo bueno aquí Kamala Harris es dar esa información concentrada y clara, ¿verdad? Y un tema tan delicado como el aborto que también se manejó, ¿cuál es su evaluación con respecto a cómo lo manejaron ambos candidatos? Bueno, esto depende, ¿verdad?, del segmento demócrata, ¿verdad? El partido demócrata es diverso y cuando viene un tema como el aborto se les hace un gran reto a muchos candidatos demócratas porque saben que existen ciudadanos dentro de ese partido que en verdad tienen una opinión más conservadora que el por medio demócrata. Pero básicamente lo que hizo Kamala Harris es decir, cuando lleguemos a situaciones bien extremas, donde es muy claro que la mujer corre riesgo de perder su propia vida, es allí donde tenemos que tener más flexibilidad. Y eso quiere decir que en el tema del aborto, todas otras opciones en verdad se hicieron al lado un poco. Bueno, indiscutiblemente que este fue un debate que dejó muchas preguntas, muchas respuestas y muchas incógnitas. Queremos dar las gracias al doctor Efraín Pérez, analista político catedrático de UCLA, por su participación. Gracias. Y al continuar, con las elecciones encima y el debate concluido, los llamados swing states, ¿tendrán suficiente para empezar a decidir qué candidato va camino a la Casa Blanca? Eso lo vamos a analizar. Oiga, qué bueno que continúa con nosotros. Enrique Rodríguez, presentador de Inevisión Chicago. Tú te encuentras en un estado con una gran población latina. Vamos a, primero que nada, preguntarte cuál es el tema que más le interesa a los latinos que viven allá en tu ciudad, en Chicago. ¿Qué tal, Osvaldo? Un fuerte abrazo hasta Los Ángeles. Mira, sin lugar a duda, y las encuestas no nos dejarán mentir, la economía y principalmente la inflación es el tema que les preocupa a todos. Aquí en Chicago y el estado de Illinois no es la excepción. La gente está batallando cuando va al supermercado para comprar productos de la canasta básica, para pagar su hipoteca, para pagar también el pago de su auto. Es una situación muy difícil. Pero también aquí otro tema, que de hecho está entre los primeros tres en las encuestas, Osvaldo, y tú lo sabes, es la inmigración. Y te voy a explicar por qué. Desde hace poco más de dos años, la dinámica migratoria en ciudades, santuario como Chicago, ha cambiado muchísimo con la llegada de refugiados migrantes. Hemos recibido más de 40 mil. Y hay muchos inmigrantes indocumentados que llevan toda una vida aquí, pagando sus impuestos, y que todavía no han logrado regularizar su situación debido a que no hay una reforma migratoria. De repente ven a personas que son elegibles para asilo, para recibir asilo. Se les da albergue, se les da comida, se les da un permiso de trabajo. Y ahí es donde está la discusión, ¿no? Muchos inclusive se han quejado de que la ciudad está usando recursos públicos para ayudarlos y se están olvidando de ellos. Esos dos temas en particular, además del crimen, son los principales aquí en Chicago, Osvaldo. Y tú acabas de describir un fenómeno que no solamente se ha visto en Chicago, como tú dices, pero lo hemos visto en Nueva York. Se ha visto en otras urbes donde, en efecto, hay personas que se han quejado de que estas personas han llegado y están recibiendo un apoyo que muchos de ellos no recibieron. Los estados vecinos, hablemos de Wisconsin y Michigan, son dos estados claves para esta elección presidencial. ¿Cuál es el papel de los latinos precisamente sobre estos temas? Bueno, la preocupación de los latinos en estos dos estados es muy similar, Osvaldo. Hablemos de Wisconsin. Wisconsin cuenta con una población latina muy importante. Estamos hablando de poco más de 450 mil latinos. La mayoría de ellos, el 40% más o menos, viven en el condado Milwaukee. A ellos estos temas les importan. Y este estado es fundamental para la elección, Osvaldo. Y te voy a explicar por qué. Si analizamos la influencia histórica de Wisconsin, revisando las cifras, desde 1964, candidatos presidenciales, sin importar su partido político, que han ganado el estado de Wisconsin, han llegado a la Casa Blanca en 12 de 15 elecciones. Imagínate. Y eso incluye las últimas cuatro de forma consecutiva, incluyendo la última donde Joe Biden le ganó a Donald Trump con apenas poco más de 20 mil votos. Así es que los latinos están muy atentos a la economía, la inmigración, pero también el cuidado médico preocupa en Wisconsin, Osvaldo. Y precisamente eso, precisamente eso, disculpa que te interrumpa, ¿esos son los temas que están afectando o hay otros? Bueno, hay muchos más, pero esos son los principales. Y la situación es muy similar en Michigan, que es otro de los estados que forma esta blue wall, como se le conoce en inglés, la pared azul, junto a Minnesota, Pensilvania, Illinois y Wisconsin. En Michigan, alrededor del 18% de la población son latinos. Ahí hay una dinámica muy interesante porque el voto ha sido muy impredecible. ¿Y a qué me refiero con esto, Osvaldo? Desde 1992 a 2012, en Michigan, los votantes eligieron un candidato presidencial demócrata. Y el estado sorprendió a todos en 2016, cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton con apenas menos de 11 mil votos. Entonces, estos dos estados no solo juegan un papel fundamental en la elección presidencial, sino también en este año en las contiendas por el Senado. Hay dos en particular, una en Wisconsin y una en Michigan, que pueden definir el balance de poder en Washington. Así es que tenemos que estar muy atentos a eso también. Aquí hay, y mira, en cuanto a la población inmigrante se refiere, tenemos 20 mil jóvenes que se benefician de DACA, que no han podido continuar sus estudios porque no tienen un permiso de trabajo. Entonces, aquí en Chicago los jóvenes son muy activos, están muy pendientes de cómo está llevándose a cabo esta contienda. Y seguramente ellos van a estar muy pendientes, sobre todo del tema migratorio y de la economía, que es una de las razones principales por la cual no pueden continuar sus estudios. Absolutamente. Bueno, queremos darle las gracias a Enrique Rodríguez, presentador de Univisión Chicago, por toda esta valiosísima información, Enrique. Un placer. Abrazos. Gracias. Y al continuar, los jóvenes y su poderoso voto en las elecciones que los lleva a las urnas a elegir un candidato, vamos a hablar con un joven votante y lo que quiere ver antes de entregar su voto. Hemos estado hablando de la importancia del voto de los jóvenes, los jóvenes latinos que serán clave en estas elecciones. ¿Cómo pueden hacer oír su voz? ¿Por qué movilizar a la juventud hispana para que hagan valer esa voz precisamente mediante el ejercicio de su derecho al voto? Esto es sumamente importante y que se está haciendo para fomentarlos, para empoderarlos también. Vamos a la bienvenida Kimberly Gudiño, portavoz de la organización Brown Issues. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Un placer aquí estar con ustedes. Kimmy, vamos a comenzar. Ustedes están comprometidos a informar a la próxima generación de jóvenes latinos votantes. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en estos momentos para ese objetivo? Sí, pues nuestra organización se enfoca en empoderar a nuestros jóvenes latinos aquí en California. Y pues activamos una de las cosas que hacemos en nuestras escuelas porque somos un programa después de escuelas en secundarias, preparatorias y colegios a través de California. Queremos aumentar la participación cívica de nuestros jóvenes latinos y también de sus familias a través de diferentes eventos, campañas y seguirles activando para tener conversaciones importantes sobre temas que nos impactan a nosotros. Kimmy, se ha hablado mucho de la narrativa. ¿Cómo se puede cambiar y de qué manera puede influir un votante? ¿Qué están haciendo ustedes en ese aspecto? Sí, una de nuestras cosas claves de la organización es en cambiar la narrativa de nuestras comunidades. Y cuando nos enfocamos en la participación cívica, tenemos una campaña que se enfoca en cambiar la narrativa de cómo luce un votante. So, una de las cosas que sabemos es que en California se hizo un estudio de parte del Public Policy Institute de California, donde ellos nos avisaron que el votante típico de California es alguien que es blanco, de género masculino, que tienen más de 55 años y un ingreso de 80 mil dólares o más. Y pues nosotros estamos en conversación con nuestras comunidades, nuestros jóvenes, para preguntarles, ¿es esta la persona indicada para representarnos? Y pues allí hablamos mucho de los problemas que nos impactan y que nosotros, un representante de nuestro origen o similar, somos los más indicados para hablar sobre nuestras necesidades. Y obviamente eso no se puede lograr a no ser que haya un voto, ¿correcto? Correcto. Y por eso con nuestra campaña de votante, de cambiar la narrativa, una de las cosas que estamos haciendo es tomando fotos de latinos, especialmente jóvenes latinos, publicando estas fotos, donde nuestros jóvenes tienen una camiseta que dice algo bien simple, pero bien poderoso, y dice voter, que significa votante. Y esta es nuestra manera de hacer un statement, que nosotros también somos votantes y deberíamos de ir a los polls para decirles a la gente lo que nosotros deseamos y cuál futuro queremos. Pues ahí lo tienen ustedes directamente. Gracias a Kimberly Gudiño, portavoz de la organización Brown Issues. Bueno, amigos, a usted queremos invitarlo para que se mantenga conectado a nuestras plataformas digitales para conocer lo último, Camino a la Casa Blanca. Yo soy Osvaldo Borraez. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video!